¿Cuántos días has trabajado? 5 años, 7 años, pero con descansos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pidía el día de descanso ya. Y me dice, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Y acuérdate, a donde las hechas, que mañana tienes que ir a por ella. Y cuando salgo, eran las 2 de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dio, la estiré, le puse un palo. Y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche. Y me dice, risita, ¿qué has hecho? Allí está jefe. Ya, pues acuérdate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve, ve por la paellera, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, en el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, y a ver toda la mente paellera. ¡Hasta más de! ¡Hasta más de! Mira, ¿a dónde llega el agua? Llegaba el agua en este restaurante, había subido la marea. ¡Ahh! ¡Llama, llama para Sevilla! Llamas a Sevilla que trae un paquete. Es tuyo con el manchavo, con el manchavo y con la paquete. El cocinero. No vea, vea, pa' Sevilla. Y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando. Me cobró el tío la paquete. Me cobró el tío la paquete.